En todos lados nos encontramos héroes, pero la siguiente historia es de una heroína del sector salud en Tijuana. Una heroína que no solamente riesga su vida en el trabajo, sino que también protege a su familia durmiendo, hasta hace unos días, en una camioneta. Yolanda Morales encontró esta historia. Yolanda es reportera en Tijuana y San Diego y querida amiga y colega. Yolanda, muy buenos días. Hola, muy buenos días, Panch. Pues mucho gusto saludándote desde esta ciudad fronteriza, donde han pasado muchísimas cosas, como en todo el mundo, por supuesto, pero es una ciudad con una naturaleza particular. Y bueno, también las historias que encontramos aquí y el día a día es diferente por su ubicación geográfica y por toda la gente que hace de esta ciudad, pues esta ciudad tan cosmopolita, tan rica, pero también tan profunda, ¿no? Claro, la misma dinámica fronteriza, que es muy peculiar, que de verdad no hay palabras para poderla describir, cómo funciona de un lado y otro la frontera, cómo llegan personas de diversas partes del mundo. Y al mismo tiempo eso genera una riqueza y una serie de problemas. Sin embargo, la historia que descubriste, que encontraste, es francamente inspiradora en estos momentos de cuarentena, en estos momentos de tomar los mejores ejemplos. Platícanos de esta historia. Pues sí, esta señora se llama Silvia. Fíjate que ella lleva trabajando en el Hospital General de Tijuana 14 años. Llegó como muchas personas a la ciudad de Tijuana hace más de 27 años a la ciudad. Formó su familia y después de formar su familia decidió estudiar enfermería en la ciudad de Tecate. Es lo que es muy peculiar. Terminó y dijo, yo quiero dedicarme a ayudar a las personas y ser enfermera. Entró a enfermería y nos comentaba que a un lado del Hospital General, la gente que conoce Tijuana o que está en Tijuana, sabrá que hay muchos estacionamientos. Y ella dejó su camioneta ahí y la gente le llamó la atención porque era una casa dentro de su camioneta, con cobijas, un tendido. Y esto lo había hecho junto con su familia porque no quería contagiar. Ella trabaja en el tercer piso del Hospital General, donde en un primer ingreso llegan los pacientes con COVID-19. Entonces, en una decisión familiar con su esposo, dijeron que ella se iba a quedar a dormir cuando terminaron sus labores, no entrar a su casa. Ella trabaja de siete de la mañana a tres de la tarde, pero con horarios extendidos, obviamente en esta época tan convulsa. Y bueno, entonces no dormía en su casa, dormía en su camioneta. Y en la camioneta tenía un objeto de cada uno de sus familiares y de sus hijos. Tiene cuatro hijos de todas las edades, estudiantes también. Y bueno, ella trabaja mucho, incansablemente, para poder mantener también a su familia al lado de su esposa. Claro, y esta parte es linda cuando mencionas que tiene un objeto de cada miembro de su familia. Yo recuerdo cuando dejé justamente Tijuana viviendo en la Ciudad de México y me traje un objeto de cada miembro de mi familia. Sin duda alguna son bastiones que en momentos difíciles uno los recupera y los vuelve a tomar. Y de verdad, aquí nos hemos cansado de repetirlo y no nos vamos a cansar. De verdad, estas personas, las doctoras, doctores, enfermeras, camilleros, personal de laboratorio, todos ellos hacen un trabajo increíble y están arriesgando su vida. Y ojo, ellos también extrañan a sus casas, extrañan a sus familias y deciden de verdad, en este caso, quedarse en la camioneta. Y ante esta historia han surgido algunos apoyos, intereses, el mismo, no sé si el hospital o empresarios que digan, oigan, hay que ayudar. De verdad, el tema solidario siempre nos sale cuando descubrimos este tipo de problemas. Sí, Pancho, a pesar de todo lo que se ha dicho en Tijuana, que es cierto, por supuesto, y no podemos ocultar la verdad, hay muchas necesidades y hay mucha gente también trabajando. Como tú lo sabes, la sociedad tijuanense se une, trabaja para salir adelante y no hay una. Hay varias asociaciones que brindan apoyo de insumos médicos para las diferentes instituciones. Estamos en la etapa en que los hospitales, ahorita los hospitales, el IMSS, el Issste, el Hospital General, va a llegar el momento que se van a llenar y que van también a tomar espacios de los hospitales privados y están haciendo también un hospital que era un auditorio de básquetbol. Y bueno, pero independientemente de eso, la asociación de hoteleros dijo, nosotros queremos apoyar al personal médico que está en la línea de batalla, que está luchando de frente con el COVID-19 y vamos a organizar o orientar cierta parte de diversos hoteles de la ciudad de Tijuana para este personal médico, para que no se queden en sus automóviles o que tengan que irse a otro lado, rentar otro espacio por tener miedo de contagiar a sus familiares. Entonces, la asociación de hoteleros de Baja California sí se hizo en este gesto de solidaridad, ofreció una habitación a Silvia y Silvia desde ayer ya duerme en las torres de Agua Caliente. Qué padre, qué buena continuación a esta historia y de verdad, gracias Yolanda por haber levantado la voz sobre este tema que es fuerte, pero también es lindo y solamente conociendo los problemas es que podemos encontrar las soluciones y estos hoteleros que le ofrecen un cuarto es un descanso digno para las personas que están arriesgando su vida. Yolanda, muchísimas, muchísimas gracias por esta información, por este reporte. Mucho, mucha fuerza, sé que las cosas en la región se están poniendo bastante pesadas, se van a seguir poniendo pesadas y de verdad esperemos que todo salga bastante, bastante bien. Entonces, decías, lo que dijo Eugenio Derbez, ¿va por ahí? Sí, o sea, sí, sí, es cierto, nosotros estamos ahí, tú has visto, porque hemos platicado, es una situación difícil en Tijuana, pero también está la otra parte, la sociedad se ha unido, y te digo, no hay una, hay varias asociaciones de mujeres, y también de empresarios y de gente como tú y como yo, que se ha unido para, de aquí y de allá, llevar insumos al Hospital General, después a la Clínica 20, después a la Clínica 7, porque hay que recordarle a la gente que nos está viendo, que en Tijuana hay tres, hay cuatro clínicas del IMSS, también del Istecali, donde por ayer, ayer pasé por ahí, y también hay gente, hay unas carpas, y la gente quiere, este, tener pruebas, quiere saber cuál es su situación médica, y bueno, esto está empezando a crecer, y sí, es cierto, pero también hay gente que está trabajando por eso, o sea, también lo tenemos que decir, y esperemos que, como tú dices, salgamos adelante, porque sí, es una situación difícil. Exactamente, estoy seguro que saldrán adelante, hemos salido de peores, y sin duda saldremos de esta. Gracias. Perfecto, pues bueno, los micrófonos y el espacio aquí están abiertos, de verdad, si sigue saliendo más información, y hay temas que ya lo sabemos como el gobierno, de verdad, y también es chamba del gobierno poder mitigar y tranquilizar las cosas, sin duda lo van a querer hacer, pero acá también el compromiso con la información está puesta, y levantaremos la voz cuando haya que levantarla. Yolanda, muchísimas gracias. Gracias, buen día. Buen día.